Cuida tu hogar con los mejores mini aspiradores. Estoy muy contenta con mi nuevo Temola aspirador de mano potente. Es muy fácil de usar, ya que no tiene ningún cable que me moleste, y así puedo llevarlo a cualquier lugar sin problemas. Me ayuda mucho a limpiar el pelo de mis mascotas en casa, y también es ideal para el coche o la autocaravana. Además, el filtro EPA es muy eficaz para filtrar el polvo y las partículas, lo que hace que la limpieza sea mucho más efectiva. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque un aspirador de mano potente eficiente. Es genial. El Amazon Basics, aspirador vertical con cable 2 en 1, es una gran adición para cualquier hogar. Tiene un motor eco y un filtro EPA, lo que garantiza una limpieza profunda y una calidad de aire óptima. Además, la barra es ligera y fácil de maniobrar, lo que hace que la limpieza sea más eficiente y menos cansada. Funciona muy bien en alfombras y pisos duros. También aprecio que sea 2 en 1, lo que me permite usarlo como aspiradora vertical o de mano. En general, es una gran inversión para mantener mi hogar limpio y ordenado. Acabo de adquirir la aspiradora de mano, y realmente me ha sorprendido su potencia y comodidad de uso. Es perfecta para limpiar el interior del coche, y también para eliminar los pelos de mis mascotas en casa. Al no tener cable, es muy cómoda para usar en cualquier lugar, y su batería recargable ofrece una gran autonomía. Además, su diseño ergonómico permite manejarla con facilidad, y su sistema de filtración es muy efectivo. Sin duda, es una excelente opción para mantener la limpieza de mi hogar y vehículo. Compré el aspirador de mano de 150W, y no podría estar más contenta con mi compra. Es potente y fácil de usar, con una carga rápida y sin cables que estorben. Me encanta que pueda usarlo en seco y húmedo, y el hecho de que venga con un filtro epalabable es una gran ventaja. Los cuatro accesorios adicionales son un plus, ya que puedo usarlo en cualquier superficie de mi hogar. La calidad de construcción es excelente, y es muy eficiente en la limpieza. En general, me siento impresionada y lo recomiendo ampliamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.